Continúa la presencia de Chiclana en la Feria Internacional de Turismo en Fitur. El Hotel Mía acogía en la tarde de ayer la presentación de la segunda edición del Concert Music Festival Santipetri, que se desarrollará entre el 6 de julio y el 1 de septiembre. Entre las novedades con respecto al pasado año hay que destacar que se ofrecen 2.000 nuevas plazas de aparcamiento. Hoy se han presentado en IFEMA la nueva web municipal de turismo y el nuevo catamarán de la empresa Albarco. Chiclana está presente dentro del stand propio de la provincia de 347 metros cuadrados, en el pabellón 5, junto al resto de la oferta andaluza. La presencia de Chiclana en Fitur tiene tres ejes fundamentales. Las presentaciones de la nueva web municipal de turismo, el nuevo catamarán de la empresa Albarco y la segunda edición del Concert Music Festival Santipetri. El alcalde, José María Román, destaca la importancia de la ciudad en el ámbito turístico. El Ayuntamiento aprueba la convocatoria para la creación de la Bolsa de Empleo Temporal para la categoría de Auxiliar de Turismo, que se abrirá una vez dicha convocatoria sea publicada en el Boletín Oficial de la provincia. El objetivo es la selección de personal para la creación de esa Bolsa de Empleo para cubrir las necesidades de contratación temporal, tanto para la modalidad de personal laboral como para funcionario. El Ayuntamiento ha reducido su deuda con los proveedores en un año en 17 millones de euros, lo que deja la cantidad pendiente en poco más de 2 millones de euros. La cifra supone bajar la deuda un 176%, lo que sitúa al consistorio chiclanero en el tercero de 96 ayuntamientos de todo el país que más ha reducido porcentualmente su débito. La Secretaría de Juventud del PSOE de Chiclana, Marta Dorado, resalta que el Gobierno central tiene previsto invertir 2.000 millones de euros para políticas de empleo juvenil en los tres próximos años. El plan de choque prevé la puesta en marcha de 50 medidas a favor de la integración laboral de los jóvenes. Tráfico continúa el plan de señalización horizontal en vías del casco urbano y el diseminado. La empresa concesionaria del servicio actúa en las carreteras del Pinar de los Franceses, el Marquesado y Pagó del Humo y Barriada de las Albinas, para continuar en los próximos días en Fuente Amarga y los callejones de los Frailes, Rueda la Bota y del Águila. La provincia de Cádiz ha vendido hoy sus encantos en Fitur. Los datos continúan al alza. El año pasado, 2.644.277 turistas se alojaron en los hoteles de la provincia, lo que supone unos 100.000 clientes más que en 2017. Hoy ha tenido lugar el Día de la Provincia en Fitur. La otra cara de Fitur, la de la interacción empresarial, una dinámica fundamental de desarrollo a la que la provincia de Cádiz y todos sus representantes deben sumarse para un crecimiento turístico equilibrado, sostenible y lo más fructífero posible, extendiéndolo a todos los meses del año. Este punto de encuentro internacional ofrece una plataforma única por su repercusión y existencia para todas las empresas asociadas a este sector y genera un crecimiento económico transversal, extendiéndose a otros muchos sectores que fomentan un desarrollo fundamental de empleo. La presidenta de la Diputación, Irene García, ha incidido mucho en este tema en sus declaraciones sobre los beneficios en cuanto a infraestructuras, desarrollo y empleo que supone la creciente inversión en la provincia de Cádiz. Muy esperanzados porque esos datos vuelven a reconocer algo que para nosotros era importante y que ya el año pasado, el año anterior también se materializó. Y es que de nuevo la provincia de Cádiz es una de las provincias que más crece en toda Andalucía, por tanto somos también una parte muy importante para ese registro que supone hablar de nuestra tierra, de Andalucía, como una tierra donde los crecimientos de la industria turística vienen parejas a un crecimiento económico y ligadas como no puede ser de otra manera al empleo. Es precisamente la industria turística, nadie puede dudar que estamos ante una de las industrias que no solo está creando más dinamismo económico, que está permitiendo más certidumbre, sino que además está permitiendo que ese crecimiento sosegado, pero sobre todo tranquilo, pero al mismo tiempo estable de ese empleo, se empiece a consolidar en la provincia de Cádiz. 15 hoteles nuevos se han aperturado durante este año. Creo que eso marca también un nuevo tiempo de solvencia en nuestra provincia, de confianza desde el punto de vista empresarial en la provincia de Cádiz y ligarla a, como digo, a un sector que es cada vez más estratégico. Ver muchos encuentros organizados directamente por entidades, por empresas que quieren venir a darse a conocer bajo el paraguas del patronato de turismo. La expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, también ha visitado esta feria y ha enfatizado en sus declaraciones la importancia de este sector para la economía global de Andalucía y la repercusión de cómo este sector turístico se traduce en el crecimiento económico. Y vengo evidentemente a apoyar lo que para nosotros es un sector estratégico en Andalucía que hemos mimado, que hemos cuidado muchísimo en este tiempo y que los resultados se han visto. Creo que en un momento como este, que Andalucía llegue liderando el crecimiento en el turismo en España, que sea una potencia dentro de nuestro país y además un mercado fiable, seguro, que genera confianza y, como digo, que haya superado los 30 millones de turistas, pues es un gran camino y nos sentimos orgullosos de haber contribuido a eso y hay que seguir mimando siempre y ayudando al turismo, se esté donde se esté. La feria es, por tanto, un reclamo para posibles inversores ofreciendo visibilidad a las múltiples opciones que ofrecen los municipios gaditanos, así como una plataforma única para intercambiar nuevas tendencias y proyectos empresariales como los que serán presentados mañana, la nueva marca Tugasa, el Tuna Rud y la Asociación de Empresas de la Costa de Cádiz. La presencia de Chiclana en Fitur incluye la presentación de la segunda edición del Concert Music Festival, del catamarán de la empresa Albarco y de la nueva página web municipal de turismo. El Concert Music Festival Santipetri se presentaba en las instalaciones del Hotel Mi en Madrid en un encuentro al que asistían los miembros de la organización del evento, autoridades políticas, empresarios y personas interesadas en este acontecimiento musical que acogerá Santipetri entre el 6 de julio y el 1 de septiembre. La cantante jerezana Paloma Royán abría el acto interpretando varias canciones, precediendo a la intervención de Larisa Cantalapiedra, responsable de relaciones públicas del Concert. El Concert Music Festival nace de dos de las principales pasiones del grupo Concertur, que es la música y su tierra, Cádiz. Esta edición viene cargada de sorpresas, un cartel aún más amplio y muchas más novedades. Un vídeo promocional de la segunda edición señala que en la anterior visitaron el Concert más de 100.000 personas y que para esta segunda cita se cuenta con 2.000 nuevas plazas de aparcamiento. Manolo García, Rafael, Manolo Carrasco, Estrella Morente, Gloria Gaynor, Pablo López son algunas de las estrellas de un largo etcétera que formarán parte de un evento muy importante para la imagen de Chiclana. La publicidad que se está haciendo a través del Concert es impagable y lo que es la promoción que estamos consiguiendo en la provincia de Cádiz, pues yo creo que no se puede pagar y llenar por mucho dinero que tú pongas de la Diputación Provincial. Que ya pone, pero por si acaso. Señoras y señores, están ustedes todos invitados a que podamos disfrutar otra vez de Santi Petri, de esos pedazos de conciertos, de esas maravillosas noches y de esa magnífica organización. Los agoreros decían que aquello no iba a funcionar, etcétera, etcétera. Nosotros estábamos confiados y dijimos que había que ponerse en el centro del ruedo y ponerse allí a mandar. Y eso es lo que hizo este hombre para que las cosas salieran de dulce. Muchísimas gracias, Rafa, porque de verdad hay que aplaudir a empresarios de esta categoría. Gracias. Y a este cartel no le falta nada. Cualquiera podrá mirarlo por arriba y por abajo, pero no le falta nada. Porque creo que tiene, en primer lugar, una talla nacional e internacional reconocida en cualquier punto de esta tierra. Creo que no vamos a contar con un festival, Rafa, y de esto sabes tú más que yo, pero sabes que me gusta bichear lo de los conciertos. Yo he sido además también de las que he participado de todos los escenarios de esos conciertos y puedo reconocer que no solo la profesionalidad que vimos en el primer festival, el trabajo que allí se realizó para que todo fuera un acierto, hace que hoy estemos aquí con mucha más fuerza. Y Santi Petri se ha convertido ya en la gran referencia para el ámbito de la música a nivel nacional. Con motivo de Fitur se ha presentado también el magazín oficial del concert, realizado por Grupo 8, una publicación con más de 100 páginas a todo color que desgrana los atractivos de esta cita con reportajes, entrevistas y noticias. Fitur también da a conocer la nueva página web municipal del área de turismo, que juzga como el final de una serie de acciones encaminadas a renovar la imagen del municipio mediante la adaptación a un nuevo lenguaje visual, compitiendo al mismo nivel con los principales destinos turísticos a nivel internacional. El visitante puede disponer de una oficina de turismo virtual en la que resolver las demandas planteadas en cualquiera de los espacios físicos que la Delegación Municipal de Turismo tiene en el término municipal. Está basada fundamentalmente en seis aspectos, lo que hemos denominado Chiclana es sol y playa, pero también Chiclana es deporte, es articultura, es naturaleza, es gastronomía. Por tanto, estamos hablando de una oferta muy completa. Por otro lado, estamos incluyendo en nuestra web una oficina virtual de turismo, así como un proyecto, en este caso, prioritario, en el que se ha hecho un escaneado en 3D para, de una manera piloto, ver cómo se proyectan y cómo se accederían a instalaciones que están resultando, desde el punto de vista turístico, de mucho interés, como en nuestro centro de interpretación del vino y la sal. La empresa albarco.com ha presentado el catamarán a vela más grande de España. Entrará en funcionamiento en la primavera del próximo año. Tras 20 años comprometidos con el turismo náutico, la entidad cree que ha llegado el momento de subir su apuesta con un producto innovador, un barco de una sola cubierta, lisa y con una superficie útil para el pasaje de unos 230 metros cuadrados. Una embarcación con aseos para minusválidos y acceso para los mismos, además de asientos y mesas para 110 comensales, solarium, bar y un largo, etc. Este catamarán de vela y motor para 150 pasajeros, al día de hoy va a ser el barco más moderno y con más capacidad de la península. Y tendrá como puerto base el puerto de Santipetri, en el cual llevamos 20 años. Tras este periodo comprometido con el turismo náutico, creemos que ha llegado el momento de subir nuestra apuesta con un producto innovador, que nos permitirá seguir avanzando en este objetivo de proporcionar a nuestros clientes experiencias únicas y de gran calidad. Este periodo nos ha servido para ir cambiando de embarcaciones y modernizando nuestra flota y con esta nueva apuesta pueda ser nuestra octava embarcación, que mejora mucho a las que hemos tenido anteriormente. Desde el equipo de gobierno de Chiclana se señala que Fitur genera posibilidades de negocio, pero también es muy importante para impulsar un sector fundamental para nuestra ciudad, como el turismo. Mira, yo creo que Chiclana es calidad de vida, por eso volvemos a crecer en población, por eso además hay muchísima gente que viene a Chiclana y viene y vuelve a volver, y vuelve a venir, y viene y viene y viene porque es, sobre todo Chiclana, es calidad de vida y es pasárselo bien. Eso es lo que intentamos nosotros, que en Chiclana la gente se lo pase bien y lo disfrute, y este año va a disfrutar todavía aún más con el complemento del Concert Music Festival y tantísima gente que viene por aquí. Que ustedes lo disfruten y muchísimas gracias a todos los profesionales, a la Diputación Irene, que hace tremendo trabajo para que la provincia coja el cuerpo fuerte, fortísimo que está cogiendo el turismo. Muchísimas gracias Irene, muchísimas gracias a todos los profesionales que están trabajando para que el sector del turismo sea una industria tan potente como lo es. Gracias y buen día. El Ejecutivo local señala que la presencia en este tipo de ferias está inserta en el Plan de Calidad de Turismo, con el objetivo de una mejora del posicionamiento del destino y mostrar la calidad del mismo con la máxima transparencia. El Ayuntamiento ha aprobado la convocatoria para la creación de la Bolsa de Empleo Temporal para la categoría de Auxiliar de Turismo, que se abrirá una vez dicha convocatoria sea publicada en el Boletín Oficial de la provincia. El objetivo de esta iniciativa es la selección de personal para la creación de esa Bolsa de Empleo, para cubrir las necesidades de contratación temporal y ya sea en la modalidad de personal laboral como funcionario. La recogida de solicitudes se realizará durante los 20 días naturales posteriores a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia y todas las personas interesadas deberán presentar la solicitud en el registro de entrada del Ayuntamiento. La delegada municipal de personal, Carmen Jiménez, ha explicado que entre los requisitos que se tendrán en cuenta para optar a esta Bolsa de Empleo, destacan tenencia del graduado escolar, graduado en educación secundaria o equivalente, así como la acreditación oficial de la titulación del B1 de inglés, entre otros que se especifican en la convocatoria. Una vez finalizada la recogida de solicitudes, en el plazo máximo de un mes se procederá a la publicación del listado provisional en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, momento en el que se comunicará el plazo de subsanación de errores. Transcurrido este plazo, se procederá a la publicación de la lista definitiva de personas aspirantes, admitidas y excluidas, designando a los miembros que compondrán el tribunal, así como el lugar, fecha y hora de la realización del primer ejercicio de la convocatoria. Esta nueva convocatoria se une a las Bolsas de Empleo ya creadas para los servicios de Educadora Social, Trabajo Social y Psicología, ha recordado la delegada, quien también ha incidido en que la creación de estas Bolsas de Trabajo es la mejor forma de poder seleccionar a personas cualificadas para optar a estos puestos de trabajo temporales. Queremos que todas las personas, a partir de una formación y una cualificación para estos trabajos, tengan las mismas posibilidades, de ahí que esta selección sea necesaria y previa para cubrir las vacantes, como esta de Auxiliar de Turismo, ha explicado Carmen Jiménez. El Ayuntamiento ha reducido su deuda con los proveedores en un año en 17 millones de euros, lo que deja la deuda pendiente en poco más de dos. La cifra supone bajar la deuda un 176%, lo que significa que el consistorio chiclanero es el tercero de 96 ayuntamientos de todo el país que más ha reducido porcentualmente su deuda. En números totales, esos 17 millones de rebaja sitúan al consistorio chiclanero en el sexto puesto de la lista de 96. Los seis grandes ayuntamientos de la provincia, los que superan los 75.000 habitantes junto a la Diputación Provincial, han reducido en un año casi 82 millones de euros su deuda con los proveedores, según refleja Diario de Cádiz, que recoge un estudio publicado por el Ministerio de Hacienda sobre la situación de estos consistorios el pasado noviembre. El periódico refleja que entre todos, Algeciras, Cádiz, Chiclana, Jerez, El Puerto, San Fernando y la institución provincial, en el penúltimo mes del pasado 2018, debían a sus suministradores un total de 92,9 millones de euros, cuando justo un año antes, en noviembre de 2017, ese importe pendiente era de 174,8 millones. Eso supone una reducción de 81,9 millones en solo 12 meses, lo que equivale a casi la mitad de la deuda, exactamente un 46,8% menos. La secretaria de Juventud del PSOE Chiclana y secretaria general de Juventud de Socialistas en la ciudad, Marta Dorado, ha comparecido en rueda de prensa junto a Jesús Benítez para valorar la apuesta del Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, respecto al plan de choque por el empleo joven 2019-2021, aprobado en Consejo de Ministros. El plan prevé la inversión de un total de 2.000 millones de euros para la apuesta en marcha de 50 medidas en favor de la integración laboral de los jóvenes. El objetivo del plan es el de buscar la mejora de la competitividad, formación integral y cualificación, formación en competencias estratégicas, profesión dual, emprendimiento y asociacionismo empresarial. 670 millones de euros se reflejan ya en los presupuestos generales del Estado para el presente año. El plan de choque por el empleo joven se divide en varios pilares. El primero es la creación de una ventanilla única de empleo a través del programa Orienta Joven, que contará con 3.000 técnicos. También se contempla la orientación integral para jóvenes migrantes y las lanzaderas de empleo, junto a acciones formativas, entre ellas medidas de formación profesional con certificados de profesionalidad en competencias clave como lengua y matemáticas, competencias digitales e idiomas, formación en sectores estratégicos, formación con compromiso de contratación y cadenas formativas intergeneracionales. Cabe destacar el desarrollo de programas de retorno de talento y de apoyo a la movilidad destinados a jóvenes que se encuentran en el exterior, que se han visto obligados a emigrar, dada la situación laboral en la que nos hemos encontrado los jóvenes en estos últimos años, fruto también de la gestión y de las reformas llevadas a cabo por el Gobierno del Partido Popular. En definitiva, se trata de un plan de choque que pretende devolver a los jóvenes los derechos que les han sido arrebatados y que estos puedan desarrollar su proyecto de vida personal y profesional. Por otro lado, se crearán incentivos a la contratación, creación o mantenimiento del empleo con medidas como programas de empleo y formación en eficiencia energética y energías renovables, establecimiento de programas mixtos de empleo y formación, impulso a convenios de formación en pymes y micropymes, un estatuto de las prácticas no laborables, portal de empleo para los contratos de formación, programas de retorno de talento y apoyo a la movilidad, contrato de relevo y programas integrales ajustados a territorios con especiales condiciones. Con el fin de apoyar el emprendimiento, el plan de choque prevé fomentar la iniciativa empresarial, el trabajo autónomo y la economía social, así como las encaminadas a la generación de empleo, estableciendo convenios con organismos intersectoriales de autónomos. Con el objetivo de mejorar la seguridad de peatones y conductores, la Delegación Municipal de Tráfico continúa trabajando en la mejora de la señalización horizontal y vertical a lo largo del municipio y que forma parte del plan de señalizaciones. En las últimas semanas se ha procedido al pintado de los pasos de peatones e instalación de nueva señalización vertical en distintas vías del diseminado, entre ellas las carreteras del Pinar de los Franceses, el Marquesado y Pago del Humo, así como en distintas zonas del centro de la ciudad, como las albinas y las marismas. Conscientes de que toda acción encaminada a mejorar la seguridad es poca debido fundamentalmente a la gran extensión del término municipal, continuamos trabajando de cara a que los pasos de peatones y cruces de calles tengan la mejor visibilidad posible y la señalización horizontal sea la más adecuada, indica el Delegado Municipal de Tráfico y Movilidad, José Manuel Vera, quien destaca que en las próximas semanas se seguirá en otras zonas del municipio, ya que se habla de un continuo trabajo. En las próximas jornadas se procederá al pintado de señalización horizontal y pasos de peatones en vías del Extrarradio, como los callejones de los Frailes, Rueda la Bota, Del Águila, carretera de Fuente Amarga, etc., así como calles del Casco Urbano embarriadas como San Carlos o Fuente Amarga, entre otras. El objetivo es reforzar la pintura de los pasos de peatones para mejorar la seguridad de los peatones, insiste José Manuel Vera, quien recuerda que estas actuaciones pueden desarrollarse a lo largo de todo el año gracias al Servicio de Mantenimiento de Señalización, adjudicado en 2017, y que supone una inversión anual de más de 400.000 euros. Así, indica, en vez de limitarnos a contratos puntuales, gracias a este servicio podemos actuar en cualquier época del año. Las nuevas actuaciones del plan de señalizaciones se unen a las ejecutadas en el entorno de los centros educativos a finales del pasado verano de cara al inicio del curso escolar. Dichos trabajos también se unen a una de las novedades en los últimos meses, la utilización de iluminación LED para algunos de los pasos de peatones más conflictivos, como el ubicado en la avenida del Mueble, frente al Eroski, o los situados en las proximidades del pabellón Ciudad de Chiclana y el sendero anexo, entre otros. Todo el equipo de la Ciudad de las Estrellas, en colaboración con la Mar de Posibilidades, está con los preparativos de una cita que el pasado año contó con una gran afluencia de público. La Segunda Feria Provincial de Astronomía y Astronáutica es una jornada científica que tiene como objetivo acercar la astronomía y la astronáutica a todos los ciudadanos por medio de talleres, demostraciones, teatro y otras muchas actividades. En esta segunda edición se suman otras empresas que llegarán desde varias provincias andaluzas. El Comité para la Divulgación de la Ciencia y el Espacio, Codice, Asociaciones de Astronomía del Puerto, Cádiz, San Fernando y Jerez, Talentum, la Finca Rural en Lagar de Viña Vieja, de Cazalla de la Sierra, en Sevilla, la Sociedad Andaluza de Astrogeología, Exoestrato, con sede en Granada, Castillo de Santipetri, Teatrín y Alfonso Sánchez, y Ofipapel, entre otros, montarán diferentes stands y llevarán a cabo numerosas actividades. La Carrera Espacial, la Robótica y Realidad Virtual, el Turismo Astronómico, los Experimentos Científicos, el Teatro y la Literatura Científica serán los protagonistas durante esta jornada. La Ciudad de las Estrellas, entidad organizadora del evento junto a la Mar de Posibilidades, lleva años divulgando la carrera espacial gracias a diferentes iniciativas como esta. De forma itinerante, CIE lleva más de dos décadas acercando la ciencia de una manera didáctica, amena y divertida. Actualmente sigue trabajando para conseguir que Chiclana acoja una sede permanente que ubique el mayor complejo espacial de Europa. La entrada a esta segunda feria científica es libre y los talleres tendrán un coste simbólico de un euro. Algunas de las entidades participantes también pondrán a la venta sus productos. Desde la organización esperan superar el número de visitantes del pasado año y que toda la familia pueda disfrutar de un domingo diferente. Próximos a la finalización de nuestro recorrido informativo recordamos en titulares algunas de las noticias de la jornada. La presencia de Chiclana en Fitur tiene tres ejes fundamentales. Las presentaciones de la nueva web municipal de turismo el nuevo catamarán de la empresa Albarco y la segunda edición del Concert Music Festival Santipetri. El alcalde, José María Román, destaca la importancia de la ciudad en el ámbito turístico. El Ayuntamiento aprueba la convocatoria para la creación de la Bolsa de Empleo Temporal para la categoría de Auxiliar de Turismo que se abrirá una vez dicha convocatoria sea publicada en el Boletín Oficial de la provincia. El objetivo es la selección de personal para la creación de esa Bolsa de Empleo para cubrir las necesidades de contratación temporal tanto para la modalidad de personal laboral como para funcionario. El Ayuntamiento ha reducido su deuda con los proveedores en un año en 17 millones de euros. lo que deja la cantidad pendiente en poco más de 2 millones de euros. La cifra supone bajar la deuda un 176%, lo que sitúa al consistorio chiclanero en el tercero de 96 ayuntamientos de todo el país que más ha reducido porcentualmente su débito. La Secretaría de Juventud del PSOE de Chiclana, Marta Dorado, resalta que el Gobierno Central tiene previsto invertir 2.000 millones de euros para políticas de empleo juvenil en los tres próximos años. El plan de choque prevé la puesta en marcha de 50 medidas a favor de la integración laboral de los jóvenes. Tráfico continúa el plan de señalización horizontal en vías del casco urbano y el diseminado. La empresa concesionaria del servicio actúa en las carreteras del Pinar de los Franceses, el Marquesado y Pagó del Humo y Barriada de las Albinas para continuar en los próximos días en Fuente Amarga y los callejones de los Frailes, Rueda la Bota y del Águila. Por lo que respecta a la previsión del tiempo, mañana viernes las temperaturas se moverán entre los 8 y los 20 grados sin posibilidad de lluvias. Tampoco se esperan precipitaciones durante el fin de semana en el que descenderá la máxima, sobre todo el domingo, cuando se quedará en 16 grados. Indicamos al cierre de este tiempo de noticias que el espectáculo de Copla previsto para mañana viernes se ha suspendido por motivos ajenos a la Delegación Municipal de Cultura. Y terminamos aquí. Gracias por seguirnos. Hasta mañana. Otro.